a Fernando Dañele de Atilra, donde también convocaba a esta charla con profesionales del Centro Ontológico de Atilra que llegaron hasta aquí para ofrecer este tipo de disertación y generaron ida y vuelta con el público. Claro que sí. No sucede todos los días que todo un equipo de profesionales de salud llegue para hablar de manera preventiva y mostrar las ventajas de toda la paratología de última generación que tiene Atilra, que tiene Sunchales. Es realmente increíble. Lamentablemente hay muchas personas afectadas por esta enfermedad, muchos familiares y amigos y la convocatoria fue masiva, como vos lo decías y como muestran las imágenes. Colmado, el Teatrillo Municipal, el mismo presidente o director de la clínica, al frente del Centro Oncológico de Sunchales, el doctor Miguel Muñoz, llegó aquí a Brinkman, lo hizo también Cristian Porrato, Lucía Suárez, Alejandro Landucci y Ezequiel Pozzetto. El mismo Héctor Ponce, el secretario general de Atilra, en primera fila, llegó para acompañar a todo el plantel del Centro Oncológico que tiene Atilra. Así que, gente que también se quedó afuera, ¿no? Y algunos que por algún motivo no pudieron ir pero que hubieran querido estar presentes. Pero estaba viendo que han agregado silla al costado, en el pasillo prácticamente, ¿no? También. O sea que fue muy buena la convocatoria, teniendo en cuenta que es la tercera que se realiza, como decía Fernando o Daniel en los otros días, la primera se hizo en Villa María y la segunda en Rafaela y esta tocó a Brinkman, con muy buena convocatoria, con gente de la región que se ha llegado también. Claro que sí. Vamos a compartir al menos la palabra del doctor Miguel Muñoz. Sí, hay mucho más material que se va a estar ampliando en C1 Noticias, pero bueno, compartimos todo esto, lo que pasaba anoche en Brinkman, en el Teatrillo Municipal. Sumamente importante para el proyecto de Atilra, para el proyecto de todo lo que significa la institución allí, todo el complejo que no solamente es el centro oncológico, sino la clínica, el centro educacional. Es un complejo educativo, sanitario, asistencial, formativo. Nosotros vamos a tener ahora una residencia para formar médicos, radioterapeutas. Y esto no es una exageración, es una realidad. El único médico en Argentina, radioterapeuta, que sabe manejar el tomoterapia y es el señor que está acá sentado. Entonces lo que tenemos que hacer es formar médicos, que se van a encargar él, por suerte. No, ya nos van a ayudar. Que se formen en esto, ¿no? O sea, hacer punta en una tecnología que en realidad en nuestro país tendría que estar no solamente en Sunchal, sino en muchos lugares donde hace mucha falta. Se imaginan que si esto no estuviera acá, muchos de los que lo necesitan tendrían que viajar. O algún país limítrofe, que hay uno o dos en otros lugares, o a Miami, o a México, o a Europa. Entonces, esto significa para todos nosotros una enorme oportunidad de acceder a la chance de curación. No dejo de ponerme muy nervioso, mucho más nervioso que cuando hablo ante colegas, porque cuando uno se enfrenta a los colegas, o habla con los colegas, más o menos sabe, uno tiene preparado todo, sabe quién va a ir, quién no ir, los conoce. Pero cuando uno va a hablar a personas que no son médicos, muchos, o que tienen... En realidad no es fácil porque es un grupo heterogéneo, que cada uno tiene su experiencia, de vida, personal, que seguramente... Y vamos a hacer una prueba, yo quisiera que levantaras las manos quiénes de ustedes tienen algún familiar o han tenido un familiar con cáncer, de los que están acá. O sea, la cantidad de personas que han tenido contacto, no solamente... No voy a preguntar porque es una cuestión íntima, quiénes han estado enfermos, que han superado la enfermedad, pero ese es todo un tema, ¿no? Entonces, cuando uno le pregunta qué es el cáncer, y el cáncer es una enfermedad absolutamente personal, individual, y que se vive de una manera absolutamente irreproducible. Ningún paciente, ningún ser humano es igual a otro cuando se enfrenta al sufrimiento. Y cada uno hace lo que puede. Entonces, ¿cómo es lo que puede? Es una definición más bien social que tiene que ver con la vida cotidiana y que realmente es algo que nos preocupa a todos, ¿no? Yo la otra pregunta, ¿quién en algún momento no se preguntó si podía estar enfermo cuando le sale un bultito, alguna cosa? ¿Qué es lo primero que uno piensa cuando le aparece algo? Lo primero que uno piensa cuando es que voy a tener algo malo, una mujer se toca un bultito, voy a tener... En general, el cáncer es hoy una enfermedad que está presente en la vida cotidiana. Y usted dice, ¿está presente en la vida cotidiana? Está presente, muy presente, quizás mucho más presente que, por ejemplo, los pacientes que tienen problemas vasculares. Es muy común ir a comer un asado, se eché a furar, le pusieron tres estén. Está fenómeno. Y es muy común que los pacientes tengan tenido cáncer. En esa misma mesa no lo puedan decir o no lo quieran decir. Aún sigue siendo una enfermedad que estigmatiza. Ha cambiado mucho eso y esto es un ejemplo de eso, ¿no? Y que uno pueda hablar, pueda preguntar. A mí me interesa mucho más que me pregunten, mucho más dejarle dudas que sacarle todas las dudas que va a ser imposible, ¿no? O sea, dejarle dudas, que pregunten. Entonces, es todavía una enfermedad que estigmatiza. Y esa estigmatización hace que uno tenga mucho miedo. Y el miedo lleva a que uno se paralice y no pregunte. Y que en la vida lo mejor que uno puede hacer es preguntar. Preguntándose llega a Roma, ahora hay GPS, uno llega a muchos lugares con el GPS, pero es muy difícil que uno llegue a comprender lo que es el cáncer, lo que se sufre, si no tiene un buen médico, un buen consejero al lado que le pueda explicar de qué se trata todo esto, ¿no? En realidad todos los tumores son curables, todos. No hay tumores incurables. Entonces, el tema es el momento biológico, no solamente del tumor, sino de la persona en que uno descubre la enfermedad. Por eso es tan importante lo que después Lucía va a profundizar, yo voy a hacer una introducción, que es cuidarse, preguntar, ir al médico, tener un médico de confianza y hacer los estudios que uno tiene que hacer. Eso es crucial. O sea, el momento en el cual uno descubre la enfermedad es un momento crucial en el cual depende el futuro de ese paciente, depende de ese momento. El cáncer es una enfermedad que es genética, sí es genética, porque para que una célula cambie su característica, para que se forme un nódulo en la mama, que es un nódulo tumoral, o un nódulo en el colon, que es un nódulo tumoral, las células tienen que cambiar, tienen que perder todo respeto por las normas, las buenas normas de crecimiento de nuestros tejidos y convertirse en un proceso irracional que crece de una manera... Tienen que cambiar. Y es una enfermedad genética, es verdad. Pero lo genético no es sinónimo de que el cáncer siempre se hereda. Más aún, no llega al 2 o 3% de los cánceres que se heredan, o sea que se transmiten de padres a hijos, de madres a hijos. Los hay, los hay, pero la genómica, que es esto, nos ha enseñado a descubrir muchos ya de esos tumores. Hay vacunas. Y dice, doctor, hay vacunas contra el cáncer. La vacuna, lo va a decir, la vacuna para el HPV, que gracias a las gestiones del gobierno de Cristina, etc., se instituyó como obligatoria la vacunación en chicas y chicos de menos de 11 años, es una vacuna contra el cáncer del cuello uterino. Llamativamente el cáncer con más frecuencia en el norte de la provincia de Santa Fe y en el norte de Argentina. Y para qué le voy a contar, y de más mortalidad en gente muy joven. O sea, es una enfermedad absolutamente evitable. La vacuna para la hepatitis B, otra vacuna antiviral y antitumoral. Los tumores de hígado se originan a nivel de... con el virus de hepatitis B. La vacuna para el HPV, incluso en adultos, que el HPV está... el HPV es el virus de los tumores del cuello uterino, pero está asociado a muchísimos otros tumores, a muchísimos otros tumores. Es una forma de prevenir el cáncer. Bueno, parte, ¿no? Y con uno de los disertantes de anoche, interesantísimo lo que hemos escuchado y seguramente vamos a tener más materiales.